El día viernes estamos colocando la primera piedra de la obra de la reconstrucción del Girón Chanchamayo. Estaría muy bien, porque es pésimo esa pista. Empiecen lo más pronto, porque esta calle se encuentra en malas condiciones. Y no habría mucho peligro, como ahorita lo estamos viendo. Creo que está con trofeo, está cayendo. Porque ahorita nos está haciendo mal para nosotros, porque tanto ahorita está el polvo. Porque la calle está pésima, pero ya no nos quedan traer las motos. Cuando al momento que conduces, los baches, se me logra todo. Quiero agradecer muy sinceramente a la población por su paciencia. E invocar también a los vecinos de esta zona a tener un poco más de paciencia y tolerancia. Porque los trabajos que se inician el día de hoy, probablemente durante el tiempo de la ejecución del proyecto, van a generar algunas incomodidades. Pero con la seguridad de que una vez concluida, va a mejorar la calidad de vida y las condiciones de esta zona tan importante para Cajamarca. En medio de Gran Algarabía, los vecinos del barrio San José recibieron al alcalde provincial de Cajamarca y su comitiva de regidores y funcionarios, que llegaron para colocar la primera piedra de la reconstrucción del Girón Chanchamayo. Estoy seguro de que pronto estaremos nuevamente aquí con todos ustedes, inaugurando esta obra, con las tres condiciones que nosotros siempre insistimos en nuestra gestión. Costo, calidad de la obra y el tiempo de ejecución. El día de ahora, se concretice y se haga realidad lo tanto que hemos estado en espera. Esta gestión de nuestro alcalde, Manuel Becerra Vilches, sigue adelante y no se trunca. Porque habemos personas por ahí que argumentamos cosas que no son. Servimos de repente para criticar, pero no para informar o por lo menos aportar con parte de la solución. Le vamos a saludar y felicitarlo por ese trabajo, por un gran aplauso, señor alcalde, para usted. Alumnos del Jardín Sara McDougall también recibieron al burgo maestre y mostraron su satisfacción por la obra y la visita del alcalde. Señor alcalde, por hacer nuestras pistas. ¡Viva el alcalde! ¡Bravo! Muchas gracias. Un gran aplauso. ¡Ven a decir por aquí, por favor! Durante la ceremonia, la autoridad de DIL sostuvo que esta obra es muy importante y además generará trabajo para un gran número de cajamarquinos. Y lo más importante para Cajamarca es que va a generar 2.500 jornales en beneficio de la población trabajadora de Cajamarca. Asimismo, informó sobre el presupuesto invertido y el plazo para que los trabajos concluyan. Una obra tan importante que implica una inversión de 1.800.000 nuevos soles que se va a ejecutar en un plazo de 165 días. Claro, felicitarle a él por su gestión que está haciendo, porque ya que otros alcaldes no lo han hecho. Tantos han pasado, Marco La Torre, ha pasado el otro señor que salió, Bardales, no hizo nada. Pero ahora ya lo veo bien, felicitarle al señor que lo está haciendo ahora. En primer lugar sería felicitarle que está preocupándose por nuestra Cajamarca en mejorar las calles y muchas cosas que se está viendo. El Burgo Maestre dio a conocer que mañana se inaugurarán otras obras y que la labor para cambiarle la cara a Cajamarca continuará. El día sábado estamos inaugurando la pavimentación y el muro de contención en el Girón Jorge Basadre, en la zona alta de Lucmacucho, así como también la inauguración de la nueva carretera que va a unir la zona o el sector de Urubamba con el distrito de Chetilla. ¡Viva manera!